Yo en realidad quería para empezar pedirle disculpas a Mónica, no porque esté yo asumiendo lo que se está especulando para nada, porque no pasó absolutamente nada, pero sí porque ella sufría una presión mediática que no tenía por qué sufrirla. Y eso me parece absolutamente injusto y por eso es que yo quería pedirle unas disculpas públicas, si quieres, para que quede claro eso. Me imagino que personalmente ya hubo unas disculpas y una conversación. No, hemos conversado y como dijo Mónica, nosotros somos dos personas adultas y continuamos en los mismos términos, en una amistad clarísima. Y hemos hecho, seguimos trabajando juntos, así que eso sigue siendo absolutamente normal. Hay quienes creen que fue precisamente la difusión de esas imágenes lo que dio por terminar la relación de ustedes. No, la relación ya se había terminado hace un mes y medio, dos meses antes de eso, un mes y medio. Y sí, o sea, te hace daño porque siempre te hace daño sentir que están diciendo algo que no es cierto de ti. Entonces eso siempre va a doler y siempre es algo que te va a generar un daño. Pero por eso te decía, si dicen algo que no es cierto, lo mejor no es aclararlo, decir, oye, esto no es cierto por esto, por esto y por esto. No es necesariamente así porque eso significa para mí, personalmente, yo no sé para otros, para mí personalmente es entrar en el juego de esta gente.